hola petaren bienvenidos un día más a inspire mood yo soy alba pérez veterinaria nutricionista y hoy me gustaría hablarte de los problemas urinarios más frecuentes en la especie felina las enfermedades urinarias en los gatos son bastante comunes por desgracia y las hay de diferentes tipos es importante saber identificar y diagnosticar el problema en concreto que sufre un paciente para poder aplicar un tratamiento adecuado el primer problema del que me gustaría hablaros es el flut el fluto el síndrome urológico felino se trata de una inflamación de las vías urinarias bajas es decir de la vejiga y de la uretra pero que cursa de forma aséptica es decir que no hay bacterias implicadas se han realizado muchísimos estudios para poder identificar las causas de esta patología y se ha llegado a la conclusión de que principalmente hay un factor comportamental y de estrés cuando un animal sufre esta enfermedad lo que sí que se ha visto en los estudios es que los gatos que más frecuentemente sufren esta patología son los machos con sobrepeso castrados jóvenes es decir entre un añito y seis añitos habitualmente los síntomas que podemos observar en casa es que nuestro gato empieza a acudir de una forma exagerada a la bandeja intenta orinar pero no puede o salen muy pocas gotitas puede ser que incluso efectúe maullidos mientras está en la bandeja por las molestias que le ocasiona la inflamación y esto es muy importante porque supone una urgencia médica puesto que el síndrome urológico felino puede desencadenar una obstrucción de las vías urinarias y eso es una urgencia por lo que debéis acudir inmediatamente a vuestro veterinario en vuestro veterinario os realizarán las pruebas pertinentes para llegar al diagnóstico de esta patología lo que debemos tener en cuenta para prevenir que vuelva a suceder es que debemos implantar ciertos cambios en los hábitos familiares y de nuestro gato por ejemplo es muy importante que tenga estimulación ambiental si no la tenía antes es importante que nuestro gato tenga acceso a lugares elevados que se pueda esconder en rincones que pueda rascar en algún sitio o escarbar un poquito por lo tanto es importante que haya algún espacio de la casa destinado al juego para nuestro gato por ejemplo una habitación con algunas estanterías y que esas estanterías estén despejadas para que nuestro gato pueda subir y jugar libremente sin riesgo de que rompa nada que sea de nuestra estima además también está muy aconsejado el uso de feromonas las feromonas son sustancias volátiles que solamente van a ser detectadas por la especie de destino en este caso la especie felina estas feromonas lo que van a hacer va a ser ayudar a que nuestro gato esté más relajado y esté en un estado de calma y se reduzcan los niveles de hormonas estresantes que son las principales causantes del síndrome urológico felino hay formatos comerciales de estas feromonas que pueden ir por ejemplo enchufadas a la pared como tipo ambientador y también las hay en spray no os preocupéis porque nosotros no vamos a detectar ningún tipo de olor solamente lo van a detectar nuestros gatos y de verdad que es muy aconsejable utilizarlo en este perfil de paciente otra cosa que debemos tener en cuenta en esta patología es que debemos cuidar al máximo la salud urinaria de nuestro gato para eso vamos a estar utilizando algunos suplementos y algún tipo de alimentación bastante específica la suplementación que podemos utilizar es por ejemplo la glucosamina la glucosamina o sonará sobre todo como condro protectores para las articulaciones de los perros o de los gatos pues bien resulta que la glucosamina también ayuda a proteger la pared de la mucosa de la vejiga así que todos aquellos suplementos que incluyan glucosamina y controitina en su formulación nos van a ayudar a tener una salud de las vías urinarias muchísimo más fuerte en nuestros gatos otro truquito que podemos utilizar en nuestros pacientes felinos que sufran de este tipo de patología es echar unas gotitas de té verde en el agua de bebida todos los días el té verde contiene la l-teanina que es un compuesto activo que va a favorecer el estado de calma y antiestrés de nuestro gato además es muy importante utilizar antioxidantes los antioxidantes que os recomiendo utilizar son por ejemplo los arándanos rojos vamos a tener doble beneficio con este tipo de suplemento por un lado los arándanos van a favorecer a que el sistema urinario esté en constante diuresis es decir van a estar estimulando la producción de orina esto nos va a ayudar porque lo que nos perjudica muchísimo es que la orina se quede retenida en la vejiga en este tipo de paciente por lo tanto todo lo que sea estimular la producción de orina nos va a ayudar a prevenir nuevos episodios además el arándano rojo tiene un tipo de principio activo que nos va a ayudar a prevenir posibles infecciones que son complicaciones habituales en este tipo de paciente al tener una barrera de la vejiga debilitada y por otro lado el arándano rojo tiene unos antioxidantes muy potentes que nos van a ayudar también a cuidar la pared de la vejiga y a poder desinflamar la de una manera muy natural otro factor que debemos tener en cuenta es el hecho de que necesitamos estimular la ingesta de agua en nuestro gato como sea hay algunos gatos que les funcionan muy bien las fuentes de agua corriente puesto que el típico gato que no quiere beber nunca agua de su cuenco y está continuamente pidiendo agua del grifo del bidet va a ser un gato que le va a gustar jugar con el chorrito de agua y que le gusta el agua en circulación puesto que se mantiene más fresca y es más apetitosa para ellos por lo tanto una fuente comercial destinada al uso para gatos nos va a ayudar muchísimo a estimular la ingesta de agua otros trucos que podemos utilizar es aumentar la alimentación en formato húmedo de nuestro gato esto lo podemos hacer mediante latas comerciales o snacks líquidos mi consejo es que la alimentación de base de nuestro gato sea siempre cuanto más húmeda mejor puesto que la alimentación seca siempre va a estar perjudicando un poquito al sistema renal y urinario de nuestros gatos sobre todo si es un gato que de por sí ya es mal bebedor así que todo lo que sea alimento en base a comida húmeda y de buena calidad nos va a ayudar también podéis utilizar snacks líquidos como por ejemplo los de purpurri de kitkat en concreto hay unos que son para problemas urinarios y contienen arándanos rojos y os van a resultar súper útiles son muy apetitosos para ellos son una extra de hidratación muy importante que podéis utilizar entre ingestas y además vais a obtener todos los beneficios del arándano rojo que os he explicado para el sistema urinario debéis tener en cuenta que a veces este síndrome urológico felino puede complicarse con la aparición de cristales no obstante es muy común que cuando toda la inflamación de la vejiga ha bajado y el cuadro agudo se ha solucionado esos cristales desaparezcan nos hemos de cerciorar una vez nuestro gato está bien realizando un análisis urinario nuevo que esos cristales han desaparecido puesto que se han desaparecido no deberemos tener ningún cuidado extra aparte de lo que os he dicho no obstante si los cristales urinarios aparecen y se mantienen en el tiempo vuestro veterinario os dirá qué tipo de alimentación debéis seguir para prevenir y destruir los cristales que ya existen así que como conclusión el síndrome urológico felino más conocido como flut o fus es una inflamación idiopática de las vías urinarias bajas no suele tener ningún tipo de implicación bacteriana por lo tanto el tratamiento debe ir encaminado a corregir los factores ambientales o los factores estresantes y sobre todo a cuidar todas las vías urinarias con la suplementación la alimentación y los truquitos que os he dicho hoy hasta aquí el vídeo de hoy pezparen espero que te haya gustado y que hayas aprendido un poquito más si te ha gustado el vídeo de verdad que te animo a que sigas descubriendo todo el contenido que tenemos en inspire mood preparado para ti nos vemos en el próximo vídeo pezparen